En este video, conocerá los procedimientos de instalación de soldadura con solvente para CPVC CERTEC. Antes de empezar, tenga en cuenta lo siguiente. Seguir estos procedimientos de instalación lo ayudará a garantizar una instalación de calidad en aplicaciones de agua potable. Antes de empezar, reúna los materiales adecuados para la tarea. Esto incluye el cemento apropiado, el imprimador y el aplicador para el tamaño del sistema de tuberías que ensamblará, cinta métrica, marcadores de color contrastante y biselador. Las uniones del sistema de agua potable de CPVC CERTEC deben ensamblarse usando primers y cementos CPVC de cuerpo pesado y secado medio, que cumplan o superen los requisitos de ASTM F656 y ASTM F493, respectivamente. Para calcular la cantidad necesaria de cemento, consulte las tablas del manual técnico, además de contar con las herramientas y los productos necesarios. También tendrá que usar el equipo de protección personal adecuado para el trabajo. Estos son respirador, lentes de seguridad, guantes y vestimenta de protección. Al cortar tuberías, es importante hacer cortes a escuadra. Este tipo de corte permitirá que la tubería tenga el área máxima de superficie de enlace. Puede cortar fácilmente la tubería con un cortador para tubos de plásticos tipo rueda, una sierra de corte transversal o una sierra de dientes delgados. No use sierras reciprocantes. Las herramientas que use para cortar la tubería deben estar diseñadas para usarse con tuberías de CPVC y estar en buenas condiciones, según las recomendaciones del fabricante de las herramientas. Si hay algún indicio de daño o evidencias de rotura en el extremo de la tubería, corte al menos dos pulgadas de distancia desde cualquier rotura visible. No se recomienda usar un cortador de trinquete, ya que puede dividir la tubería si no se usa o mantiene correctamente. Después de cortar, siempre quite toda aspereza y limadura del interior y el exterior de la tubería y bicele el extremo de la tubería con un biselador. Quite las asperezas y las limaduras del interior de la tubería con una lima o el extremo de un cuchillo. Si no quita las asperezas, se pueden raspar los canales en las superficies previamente ablandadas, crear obstrucciones dentro de las paredes de superficie o expulsar el cemento de la junta durante el ensamblaje. Con un paño limpio y seco, quite cualquier suciedad y humedad del zócalo de conexión y el extremo de la tubería. La humedad hará que el tiempo de curado sea mayor y la suciedad y la grasa pueden evitar la adhesión. Mida la profundidad del zócalo de conexión y marque el lado exterior de la tubería con esas dimensiones. Haga una segunda marca una pulgada más atrás. La primera línea funcionará como guía para asegurarse de aplicar suficiente cemento solvente en la tubería. Mantener una distancia de una pulgada a partir de la segunda línea una vez que la tubería se introduzca dentro del zócalo de conexión. Indicará la inserción completa y adecuada de la tubería dentro del zócalo. Antes de aplicar primer o cemento solvente, pruebe todas las conexiones, incluyendo la tubería, los conectores y los accesorios, para asegurarse de que haya un ajuste de interferencia adecuado. Verificar el ajuste adecuado entre la tubería biselada y los zócalos de conexión en seco es clave para una buena unión. La tubería biselada debe entrar fácilmente en el zócalo de conexión y hacer contacto con la pared interna del zócalo de conexión antes de hacer fondo. El ajuste de interferencia será correcto si la tubería biselada solo puede insertarse entre un tercio y dos tercios del recorrido dentro del zócalo de conexión. Asegúrese de usar el aplicador adecuado para el tamaño de la tubería o las conexiones que esté uniendo. El tamaño del aplicador debe ser igual a la mitad del diámetro de la tubería. Es importante usar un aplicador de tamaño correcto para que se apliquen suficientes capas de cemento o primer. Usando el aplicador correcto, coloque enérgicamente el primer dentro del zócalo de conexión. Mantenga la superficie y el aplicador húmedos hasta que la superficie se haya ablandado. Puede que necesite más aplicaciones para superficies duras y en climas fríos. Vuelva a colocar primer en el aplicador si es necesario. Cuando se haya colocado en la superficie, quite cualquier acumulación del zócalo. Introduzca el primer enérgicamente en el extremo de la tubería, hasta media pulgada más allá de la profundidad del zócalo de conexión. Es necesaria una segunda aplicación de primer en el zócalo de conexión. Mantenga la superficie y el aplicador húmedos hasta que la superficie se haya ablandado. Cuando se haya colocado primer en la superficie, quite cualquier acumulación del zócalo. Revuelva o agite la lata de cemento con fuerza antes de cada uso. De inmediato y mientras todas las superficies estén húmedas, con el aplicador de tamaño adecuado, coloque una buena cantidad pareja de cemento en el extremo de la tubería. La capa debe ser igual a la profundidad del zócalo de conexión. No la cepille hasta formar una capa gruesa tipo pintura, ya que se secará demasiado rápido. Coloque enérgicamente una capa media de cemento en el zócalo de conexión. Evite sostener la conexión en ángulo, ya que creará acumulaciones de cemento en el zócalo. Si el primer se secó, repita la aplicación de primer de dos pasos mencionada antes. Aplique una capa más abundante y pareja de cemento en la tubería. Aplique suficiente cemento solvente para rellenar cualquier hueco entre la tubería y la conexión en la entrada del zócalo. Sin demorarse, mientras el cemento esté húmedo, ensamble la tubería y las conexiones. Use fuerza suficiente para asegurarse de que la tubería haga tope con el zócalo de conexión. Si el cemento se secó antes del ensamblaje, deseche el extremo de la tubería y el conector. Mantenga unida la tubería a la conexión por cerca de 30 segundos para evitar la separación. Si se produce la separación, se deberá reemplazar la unión. Luego del ensamblaje, la unión debe tener un anillo de cemento que rodee completamente la unión de la tubería y la conexión. Si hay espacios vacíos en el anillo, no se aplicó suficiente cemento y la unión puede estar defectuosa. Con un pañón limpio y seco, quite el cemento solvente excedente de la tubería y la entrada del zócalo de conexión. Así, el solvente se evaporará del interior de la unión y evitará que la tubería se debilite. Manipule las uniones recién ensambladas con cuidado hasta que se haya producido el secado inicial. Para conocer los tiempos de secado inicial y traguado, consulte la sección de Cronogramas de Tiempo Promedio de Curado y Secado de Uniones del Manual Técnico de los Sistemas CERTEC para Agua Potable de CPVC. Puede acceder a capacitaciones de instalación comunicándose con IPEX. IPEX recomienda que los instaladores tengan una capacitación formal sobre instalación de cemento solvente antes de instalar su Sistema de Tuberías de Agua Potable de CPVC CERTEC. Para conocer más información, consulte el Manual Técnico del Sistema de Tuberías de Agua Potable de CPVC CERTEC o comuníquese directamente con IPEX. También puede visitar IPEXNA.com. IPEXNA.com.